50 mil pesos en la claridad en tu claridad hay algo sublime en la espalda hay algo perpetuo en el nombre que me hace gritar que me hace cantar peteteando las salidas o agitando la verdad escojo joyas muertas para verme renunciar y juego en el patio de las caricias y juego en el piano de lo que me hace beber y abro la cama y encuentro mis sotones y el humo en las cortinas del placer y el humo en las cortinas del placer una jarra de vino una jarra de vino ya está vacía los duendes avanzan bailando sin parar y riendo más y riendo más y llorando más y y y las puertas para verme renunciar y juego en el patio de las caricias y juego en el piano de lo que me hace beber y abro la cama y encuentro pisotones y el humo en las cortinas del placer 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 cortinas del placer y el humo en las Gracias.